A lo mejor es muy temprano para ellos que todavía no sale el sol Va, viene grande, está buena Está buena, sí, la red, está bueno, un kilito y algo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Está chiquita, pelea como grande Ah, no, la saco aquí, la sacaré aquí Peleaba como grande esta cosa Pero peleaba como grande, es lo que le digo que Las de ese tamaño, desde que las enganchas, desde ahí se ponen a pelear Pero las más grandes tardan en pelear Entonces aquí está la primerita, que la vamos a pesar Y pues salió en esta esquinita de aquí, ahí como unos 5 metros Vamos a pesarla 585, como a las 8 de la mañana Y aquí está Ahí está Vamos a liberarla entonces ¿Liberarla dónde? ¡Olé! Ahora Me estás esperando, compadre Te espanto hasta ahí, ya no, yo creo ¡Feliz! Muy buen día, rapidito, no tardamos Tendremos unos 10 minutos, yo creo, ¿no? Como se lo vemos En unos 10 minutos, recorrimos toda esa parte de allá Y ahorita aquí en esta esquinita, donde apenas se sale la islita, este rinconcito Salió Entonces vamos a ver ahorita más hacia enfrente Quédense con nosotros Vamos a comer unas donas A ver, pásamena Sí, ya, porque Ya me las merezco, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que no, ya me duele la panza Un minuto Bueno, pues ya puedes comer donas No, vamos a comer donas ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me dejé de poner bronca, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y nos deja querer No se deja querer No se deja querer ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Lo que hemos pasado Como se puede separar Como se puede separar ¡Súper desde la placa! ¡Ja, ja, ja! Te lo Highway Ya están liberados En cuanto... No, pobre baño Si estamos ahí... Que coman Aquí la pesada Sí, sí Estos son mis récordes La muertichita 200 grados, 200 grados, 230 grados, ahí está. Ya es hora, ¿no? ¿Ya? ¿Buenas? ¿Ocupa? Mira, hay una peleandera. Ah, está buena, está igual que la mía, ¿no? 800 grados. ¿Está para arriba? ¡Ah, el matón ahora! ¡Me falla! Está todo feo, pero... Está feo, así me falla. ¿Ya las piensas? Sí, sí. A ver, enséñalo. Trae hambre, ¿no? Con este. No se ve, no se ve. Ay, ya no. Vamos a ver, está bien, está bien. Sí, está como unos 500. Sí, a unos 500 y algo. Espérame. Ahí está, va subiendo de... ¿ya va para arriba, no? No, ya voy. De 200 y algo, 500, ¿qué sí? 800. ¿En kilito? Sí. Eeeh. 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 ¿De dónde la sacó esa, dónde? De aquí de las ramitas esas. Ahí la agarró. Ajá. Y de volada. Cuando te cayó pequeñitas, la agarró. Ajá. Yo me fui liberado con tu trabajo. Para que siga creciendo, ¿no? Ahorita pesa 500, que pese un kilo después, ¿no? Sí. ¿Eh? Como que estaba turbida, ¿no? A ver. Como que le cabe. O sea, acá como que está pasando, ¿no? Sí. A ver, a ver, a ver, enséñalo, ¿sabe por qué? Le caló con el rapala, no sé qué traía y... Y todo eso. Un plástico de candecito y nada. Pero este es feo, viejísimo. Para que vean que estos sacan también, ¿no? A ver. Sí? Sí. Ah, no, manches. Ah, se le... ¿Qué onda? Un guapo, un poco daño. Jajajajaja. Ay, no. Ahí está, tengo una chiquita. yo creo que va a ser la misma que agarró este igualita que la que se le fue yo creo esta es de las broncas ya de seguro que esta cual es donde es la quinta tercera la cuarta del día chiquita no hay más el chico está muerto de algo a nada vamos a liberarla de volar vamos a darle neta viene blanca se esta atorando pero espérame pero se esta chiquita te cuento si 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 no pues no porre tanto que batalla para sacarlo agárrala 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 dice la fuerza ¡Ejeje! ¡Sí! ¡Ahí está, mira! ¡Ay! Mira! ¿Estamos solos? No, todo. ¡Wantos aquí! ¡Wantos aquí! ¿Una toda histérica o que? Sí. A ver la empresa. A ver cuánto pesará. No es lo que se ve. 290 200 200 200 200 200 ahí estamos y no salen no salen vamos no salen